Muy buenas tardes amigos y amigas de Acento TV, que gusto que pueden estar con nosotros en otra entrega de las instantáneas. Yo soy Jesús Vázquez y estaré con ustedes en este resumen con los principales hechos de nuestro país y del mundo. De inmediato pasamos con las informaciones del día de hoy. Un reconocido periodista tenía asignada una nómina de más de un millón de pesos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sin ser parte de esta institución. Esta información fue revelada el pasado miércoles por el titular de esa cartera, Miguel Ceara Jato. De inmediato la Cámara de Diputados se ha pronunciado al respecto con opiniones encontradas sobre el tema. Veamos el reporte que nos trae la periodista Francesca Núñez. Este jueves diferentes diputados ofrecieron opiniones sobre la noticia de que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Jato, destituyera a un periodista que tenía asignada una nómina de más de un millón de pesos en esa institución. Mientras algunos valoran la ejecutoria, los congresistas oficialistas llevan a capítulo al funcionario público. Ya los partidos políticos habían advertido, nosotros habíamos dicho que este presupuesto es reeleccionista y el gobierno cada tres meses licita 1.700 millones de pesos para pagar bocinas, velloneras, como digo yo, porque por lo menos la bocina es pasiva, pero la vellonera es activa. Y pagar comunicadores y manipular la opinión pública. Si eso es cierto, pues nosotros lo saludamos. Vemos una medida que va a ayudar a sanear una institución pública. Ahora, esperamos que así como el Ministro ha sido tan eficiente en decir que eliminó una nómina de una persona ajena a la institución, pues que así sea eficiente para poder enfrentar lo que está pasando en los parques nacionales, específicamente en el de la Sierra Boruco, donde los ríos se están secando y no vemos ninguna acción o políticas públicas implementadas por este Ministro para que la situación mejore. Bueno, creemos que al Ministro del Medio Ambiente se le fue la guagua, porque Orlando Jorge Mera merece respeto. Orlando Jorge Mera fue de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno y de los constructores del triunfo del PRM. Orlando Jorge Mera trabajó para que él fuera Ministro hoy y él no puede salir a ir a un medio de comunicación a estar divulgando cosas para afectar la memoria de un hombre íntegro como Orlando Jorge Mera. Mira, yo no puedo referirme a una nómina, a un tema administrativo que yo no tengo los detalles. Yo sí puedo referirme a la falta de gerencia y de eficiencia que ha tenido ese Ministerio y que eso todos lo sabemos. Y hemos tenido, después que fue nombrado este Ministro, que aguantarnos a este Ministro cuando el Ministerio para mí está cerrado. Una de las reacciones más controversiales han sido las del Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien califica las declaraciones de irresponsables y una forma de tapar el ruido de su ineficiencia y falta de gerencia en medio ambiente. El pasado miércoles, en una entrevista, el Ministro Seara Hatton dio a conocer la desvinculación de más de 600, las cuales estaban cobrando sin trabajar, y sostuvo que los salarios que vengaban esas personas oscilaban entre los 10 mil y los 100 mil pesos. Para Acento TV, Francesca Núñez. Gracias, Francesca, por este reporte. En otro orden, la diputada de la provincia de Monseñor Noel, María Fernández, aseguró que la iniciativa que se estudia en la Cámara de Diputados de reformar 45 artículos de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, plantea una propuesta que podría beneficiar de manera integral a la ciudadanía. Hace muchos años que se está tratando de modificar la ley y esperábamos que se hiciera una modificación de la ley de forma integral, porque la ley es buena. Después de la constitución es la mejor ley que tiene el país, la ley de seguridad social, porque si tú no tienes salud, tú no trabajas, si tú no tienes salud, tú no estudias, si tú no tienes salud, tú no eres productivo. Ahora, se hizo lo mejor que se pudo, quizá no va a ser la ley perfecta, pero sí va a ser mejor que la que tenemos, porque la ley que tenemos es buena. Lo que faltaba era voluntad política para implementar la ley. Yo espero que esas modificaciones y esta nueva ley la coja el Estado, la coja salud pública y de verdad la implemente, que hay una seguridad social para todos, porque yo siempre he dicho que ni es seguro ni es social. Para contextualizar un poco, en la pasada reunión de la comisión que estudia la pieza, se aprobó un informe favorable. Esta modificación plantea importantes cambios en la vigente legislación con la inclusión de penalidades, diferentes opciones para la jubilación y del retiro de los fondos de pensiones. Cambiamos de tema, y es que el director de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, Luis Salcedo, aseguró este jueves que el gobierno estudia la posibilidad de crear un embalse sobre el río Jaina para abastecer de agua al Gran Santo Domingo. Asimismo expresó que ese proyecto está en la etapa de estudio de factibilidad, porque el Gran Santo Domingo necesita otra fuente, como el Acueducto de Valdecia, para suministrar el agua a la población. Además, el director de operaciones de la CAS dijo que el cambio climático es una realidad y que estos fenómenos se van a seguir repitiendo, por lo que tienen que trabajar para que se resuelva de una vía u otra el abastecimiento de agua. Y en ese mismo sentido, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Abel, aseguró que la sequía que ha afectado al país durante semanas ha causado más estragos por la ineficiencia del gobierno en el manejo de recursos. Cuando aquí todos sabemos que hay un periodo de sequía de cinco meses que se repite todos los años, si las presas hoy están secas por el mal manejo, en noviembre aquí había inundaciones en la capital y en todo el país, en noviembre, o sea, el mal manejo, antes de ayer usted entra a la página DDI y Tavera estaba turbinando 32.5 metros por segundo y Valdecia estaba turbinando, números de ellos, DDI, estaba turbinando 12.5. O sea, si lo que quieren es energía eléctrica en un periodo de estiaje, lo normal es que las presas se sequen, pero se están secando por el mal manejo, no porque realmente lo amerite y la situación lo haya creado. La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a un policía y a un civil acusados de agredir física y verbalmente al defensor del pueblo Pablo Ulloa y varios periodistas durante un incidente registrado en abril de 2022 en el Canódromo, según informes en este jueves. La magistrada Evelyn Rodríguez tomó la decisión luego de acoger en todas sus partes las pruebas materiales, audiovisuales y periciales aportadas por la Fiscalía en contra del civil Starling Antonio Ramírez Sierra y el sargento de la Policía Nacional, Natanael Javier Javier, explicó el Ministerio Público en un comunicado. Se recuerda que el incidente se registró el 11 de abril de 2022 cuando Ulloa, acompañado de varios ayudantes y miembros de la prensa, se presentó al Centro de Retención Vehicular o Canódromo tras denuncias sobre el mal manejo del Estado o de las instalaciones del depósito donde permanecen almacenados desordenadamente miles de automóviles y motocicletas que han sido confiscados a sus propietarios. En otra noticia, a partir de esta semana los beneficiarios del programa Súperate recibirán el desembolso de los montos de 106 millones de pesos que tenían atrasados supuestamente por algunos ajustes que se realizaban para la modificación del plástico de las tarjetas. Así lo dio a conocer ayer el ministro de la Presidencia, Joel Santos, durante una entrevista donde se refirió al tema y además dijo que los pagos serán retroactivos y que el gobierno está interesado en buscar una solución definitiva para resolver el atraso. El ministro especificó que a algunos beneficiarios se les reflejará el monto a través de un crédito, cuenta y otros mediante una remesa. Además, hizo énfasis que el gobierno está cumpliendo con la solución de ese problema. Es todo lo que tenemos por el momento, pero quédese con nosotros que cuando regresemos tendremos más noticias aquí en Las Instantáneas.